Muy buenas noches, mi nombre es Braulio Luna y a nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión le doy la más cordial bienvenida a Informe Capital. Y antes de empezar con la información, quiero hablar con usted de algo sin precedentes. Porque hoy una yudoka mexicana de 28 años hizo historia en París. Prisca Guadalupe Aviti Alcaraz llegó más lejos de lo que cualquier atleta yudoka de nuestro país ha llegado en la historia. Con la medalla de plata, Prisca escribió su nombre y el de México en la historia del Olimpo. Muchas, muchas felicidades.